Carol Danson reveló que Don Francisco, Claudio Bravo y Kramer lo llamaron durante la polémica. Foto, Agencia 1 Carol Danson revela que Don Francisco, Claudio Bravo y Kramer lo llamaron tras video sexual autor, C. Z, 13 de junio, 2018 como una, broma adolescente e inmadura. Así calificó Carol Dans el video que se volvió viral y donde pareciera que una mujer supuestamente le está haciendo una actividad íntima mientras animaba el programa Comunidad K en Radio Carolina. Carol aseguró más tarde que se trató de una, broma, evitó referirse a la mujer que estaba en el lugar y, solo la calificó como, una persona de mi absoluta confianza. Luego el animador fue castigado por la señal radial, dos meses después que estallara el escándalo, Carol volvió a referirse al video. En entrevista al late más vale tarde, el rostro del mucho gusto entregó su reflexión sobre la polémica y desclasificó el llamado de tres grandes figuras del espectáculo y deporte durante el proceso, Carol Dans. Lo que más importancia tuvo en mí fue el castigo social que uno recibe. Mucha gente moralista, que no les gusta este tipo de situaciones, y que descarga muchas veces sus frustraciones en los errores de los demás porque, la verdad todavía lo considero de esta forma. No es algo grave o que pudiese haber lapidado mi carrera comunicacional, porque no le hice daño a nadie más que a mí mismo. Si bien éramos dos personas las involucradas, yo siempre me he preocupado de proteger la identidad y he asumido solo este error, porque yo soy el personaje público, pero considero que ahí hay una corriente que, de alguna y otra manera, exageró. Afortunadamente, las personas que lideran la radio, y el canal al que yo pertenezco, también tienen una altura de miras distinta. La verdad, que es primera y única vez que ha ocurrido. Estoy seguro que no va a volver a ocurrir, Soleoneto, por lo mismo, no sientes que hay un antes y un después, Carol, sí. La verdad es que con el tiempo me voy a dar cuenta del antes y el después. Pero las personas con las que hablé, que tienen mucha más experiencia, o que han vivido situaciones de exposición como esta, porque estuve muy sobreexpuesto por todos los medios, me hizo pensar que hay muchas personas que están atentos a dos cosas. Y uno, a entregarte el apoyo, pero también hay otras que están atentos a que uno se tropis para darlo a conocer y manifestar su opinión de forma negativa. Pero recuerdo que por este mismo video, don Francisco me llamó inmediatamente, Stefan Kramer, Claudio Bravo, o Neto, que te dijo don Francisco, Carol, me dijo, Carol, tienes que estar atento a la responsabilidad que tú tienes como comunicador. Me acuerdo que Claudio Bravo también me envió un mensaje. Él también ha estado en situaciones donde ha estado expuesto a la opinión del público solo por ser una persona conocida. Pero yo rescato el antes y después de una situación que solo me entrega la posibilidad de crecer, tenía dos opciones. O quedarme avergonzado eternamente, y bajar los brazos, o levantar la frente y decir, caca yo no le he hecho daño a nadie. Cometí un error, lo asumo como tal, pero sigo adelante, Jacqueline Van Rieselberge, dejó callada, a Diana Boloco en vértigo. Gala comparte fotos hogareñas con su hija Luz Elif y Mauricio Isla y responde a los haters de Instagram las preciosas fotos de Gala con su hija Luz Elif y el guaso. Isla Carola Julio se separó y publica fotos con nuevo galán en punta, cana mejor y peor vestidos, los mejor y peor vestidos de la estupenda fiesta chandón. Las preciosas fotos de Gala con su hija Luz Elif y el guaso. Isla los mejor y peor vestidos de la estupenda fiesta chandón. Fotos entrañables, inéditas, de Liliana Ross. Los mejor y peor vestidos de los premios Tony. Los mejor y peor vestidos de la estupenda fiesta chandón.